Aprende coreano paso a paso. Soy Lucia. En este video vamos a aprender la consonante coreana 자음. Aquí tenemos el alfabeto coreano 한글. Tenemos 14 consonantes simples, 5 consonantes doble. Después al lado tenemos 10 vocales simples, 11 vocales doble. Pero en este video vamos a enfocar en consonante 자음. Primero 14 consonantes simples. Ahora vamos a ver 5 consonantes dobles. Muchas gracias. Hoy vimos las consonantes coreanas. Próximo video aprenderemos vocales coreanas. Una vez que sepamos las consonantes y las vocales podremos leer en coreano. Soy Lucia y esto es Aprende coreano paso a paso. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.